Sí, son recursos. Diputada, le recuerdo que no hay diálogo entre partes. Gracias, diputada. No son recursos federales. Ahora, respecto a la inversión del Fondo de Reservas Actuales, para poder disponer de ellos, se sesiona con el ISTEP. En ese acuerdo con el ISTEP se determinó bajar el riesgo y la tasa fue CEPES. En todo momento, Fóndica, los fondos de inversión, una distribuidora de fondos, ellos no manejan el recurso. Ellos colocan tu recurso en diversos bancos, Santander, Escocia, HCPC, los colocan y diversifican su portafolio. En México no estamos muy acostumbrados al manejo de distribuidoras de fondos. En realidad, generan menos riesgo. En Estados Unidos, a nivel financiero, son las mejores prácticas las distribuidoras de fondos.